Estamos. Quiero que pase el alien y esto. ¿Así va a ser? Y aquí estamos yo. Y aquí estamos, en David 1.0. ¡Oh! ¡Toma! ¡Oh! ¡Qué gran soy! Quiero que pase la roquita y el alien. Acaba de pasarle el pico. ¿Qué le pasa a este juego? ¡Está loco aquí! ¡Toma! ¡Oh! ¡Oh! ¡Iba a pasar la roca! ¡Ya vemos la roca! ¡Ahora nos falta el alien! ¡Oh! ¡Panches! ¿Qué? Y ahora sí se queda. ¡Uh! Después de todo lo que le ha pasado. Señor, ¿qué pasó la roca? ¡Ahora nos falta! ¡También es perro! ¡Cómo muere! Muere. Señor, ¿qué pasa con este tipo? ¡Ayú! ¡Como que disparo, lanzo! Y aquí está mi K-20 Oye, ya Pero queda eso Ya pasó la roquita Ahora quiero yo ¡No! Oh, robots También puedes lanzar una banana Dijeron Que el trailer Dijo que podías lanzar una banana Y Sigo No Oye, ya Dijo mamá que Que tú no y yo sí Quiero que no se le dé Esté Ya Ya ¿Qué? 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 Oye, ya sigo Ya, le voy a decir a mamá Tiempo ¿Idioma? Español No sé qué cosa sé Necesitamos más money ¿Qué dinero? ¿Qué dinero? ¿Qué dinero? ¿Qué dinero? ¡Oh! ¡Oh! ¡La banana! ¡Ya pasó la banana! ¡Oh! ¡Qué lazada! ¡Helicóptero también pasó! ¡Y águilas! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué perrores de este juego! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay! ¿Cuántos money tenemos? ¡Ay! 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡Pero más! ¡Pero más! ¡Ah! ¡Aw, aw, aw, aw! 1, 2, y 3 Toca Jugando A un juego Money, money, money Que bonitos Todo lo que me ha pasado Si, es tu Ok Quiero ver cuando lo aplaste la roca No, 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 no Todo lo aplaste, todo lo aplaste Sigo Así se llama el juego SuperTek2Rox Deja ahí Sveda 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 Ay, el perro Yo quiero ver que pasa con Pues vuela Sigo Sigo No, otra vez yo Oh, gatos Ya 1, 2, 3 Uy, un tanque Uy, un tanque Uy, un tanque Todo lo que le ha pasado vive Es que Es que Es que Es un genuoso No es cierto, cállate 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 tú Ya, sigo No Oye, ya 1, 2, y 3 No 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 ¿Te puedes comprar? A ver la pelota de pinocho